Te sigo buscando Mi corazón está lleno de la luz ¡Suscríbete! 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 Sigo cantando, tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me queme el día Si es que estoy cerca Cuanto quiero de una vez decirte adiós Pero no voy My heart beating Boomba, boomba Beating, beating, holler Boomba, boomba Now that my heart beating